Hagan esa pareja, esa canción que lleva por nombre, se llama El Mambo, El Mambo de Puebla Me gusta el mambo ni hablar Me gusta el mambo ni hablar Pero el de Puebla ni hablar En Aljocuca ni hablar No pueden faltar los temas nuevos, eso se llama El Mambo de Puebla Me gusta el mambo ni hablar Grupo con Maya Maya, Maya Me gusta el mambo ni hablar ¡Echale Juanito al live! Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar ¡Venga! ¡Esta noche! ¡Sí! ¡Puras de seriotas! ¡Puras de seriotas! ¡Dice! ¡Con tres señores de Estonia Indonia! ¡Están el éxito! ¡Seguimos haciendo Estonia! ¡Difamados soundtrack! ¡Di Castillo! ¡Terno! ¡Dice! ¡Príncipe! ¡El famoso Blue! ¡La Avenida U! ¡Jota Giletal! ¡Diamante Capulín! ¡Seguimos Charras! ¡Miki! ¡Seguimos de Nueva York! ¡Eyiponqui! ¡Puyenca Marea! ¡La Pulguita! ¡Sos y la Maldita! ¡Avenida U! ¡El señor de el éxito! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Dice! ¡Para Pechino! ¡Venga! ¡Somos payasos! ¡No somos payasos! ¡Di Mochumenos presumidos! ¡Sombre sesión! ¡Más borracha! ¡Doronagra! ¡Cogelona! ¡En los Estados Unidos! ¡Michamaco Ñuanga! ¡Wooly! ¡Di Llanano! ¡Spoki Valencia! ¡Silvi Chiquino! ¡Chili Vicky Boy! ¡Ester Nova! ¡Mr. Changas! ¡Evely! ¡Laure Dañali! ¡Venga para Sid Lali! ¡Los Inalcanzables del Samor! ¡Las Reinas Inalcanzables! ¡Venga! ¡Lacos! ¡El tipo Aja! ¡En vivo! ¡Venga para La Mariposa! ¡Y Pedro! ¡Cien pocientos compañeros! ¡Onta en mi canal Pedro! ¡A poco vino! ¡Mi compañero Pedro! ¡Y La Mariposa! ¡Cumbaneros! ¡De antaño! ¡Hoy, mañana, siempre! ¡Cumbaneros de corazón! ¡Venga para la familia Huerta! ¡Firma de Marcos Saber! ¡Marcos en vivo! ¡Hazme famoso! ¡Firmaciones al kilo! ¡Hoy firmando esta fiesta carnal! ¡Desde Filanelfia! ¡Arroz! ¡El estado del amor! ¡Para Mario! ¡Y Fernando! ¡De parte de los compañeros de Peñarellis! ¡Marco y Fernando! ¡Venga! ¡Vanme a compañeros de Fernando! ¡Vantame al canal Fernando! ¡Levanta la mano, mijo! ¡Chica! ¡Que se va tu presencia! ¡Que eres compañero de corazón! ¡Sabe! ¡Vanme a compañeros de Fernando! ¡Vanme a compañeros de Fernando! ¡Y ahí con mi chimaco el mara! ¡Choló, choló, choló, choló! ¡Cholos a bailar! ¡Cholos de Bronx! ¡Pachuco! ¡Tofu! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Yeah! ¡Aguén! ¡Se apagó la chingadera! Cuando fue Meso Cigarro Y lo montan a llorar No temas que de llenando Inalcanzable es el sabor Acá van a llegar Gio, de llenando Pulis Silva Chinguini Zanar Panachino Miki Boy Mis de Changas Estranova Evelina Adriana Laura García Natal Ligrano Ciflani Con nosotros hoy Pura y las calzas Pura y las calzas Venga Ya llevan los famos de Nueva York El mero mero Charlie Ruiz Beto Colines En Los Ángeles, California El famoso más Vereni Cruz Para Huicho Huicho Mendoza Los colegas Apoyando la fama De Nueva York Miguel García Javier Luna El Isabel Cisneros Para Bernabé Gregorio Luli Pequeña La Pequeña Lulú Que suena la mera mera Vámonos de Nueva York El famoso Charlie Ruiz Freddy Cruz Todos mis chamacas hoy Venga Venga Soy mexicano Porque es mi bandera Para el famoso Esmai Puro pinche Puro pinche Puro pinche banda Puro pinche El maldito pueblo Puro pinche Puro pinche San Jerónimo Cadenas Vicky Michael Javier Cuesos Widdens Cueso El maldito pueblo Puro pinche Cueso El maldito pueblo Puro pinche Puro pinche Puro pinche ¡Suscríbete al canal! Ni hablar, ni hablar, ni hablar ¡Otro cacho de tambores! ¡Tamores! ¡Tamores! ¡Vengan las frases de Antonio! ¡Que, que, 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 que! ¡Que se va! ¡Y todo el solo, 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 solo se va a bailar! ¡Hacamos de parranda! ¡Me llegó la maldita! ¡Maldito VIP! ¡Jefe de Jefes! ¡Chico Entertainment! ¡VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Chico Entertainment! ¡Josie Flores! ¡Royi Esmeralda! ¡Yasmín y Salmaje! ¡Para Pirate y el Tímido! ¡Nelson Escobar! ¡Mango! ¡El maldito Niñote! ¡El Perry! ¡Laurita Flores! ¡Daisy Pérez! ¡Hady El Piqui! ¡Yoji Ortenga! ¡Chuchila Muñeca! ¡Areli! ¡Mi chamaco! ¡Yossi! ¡La Yossi! ¡La Yossi! ¡La Yossi! ¡Alexiano! ¡Venga! ¡Ajai! ¡Mi chamaco! ¡Veto, Beto, 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 Beto! ¡Cuánto continen! ¡Forenza acción! ¡Esta es Juan de Quismanalgo! ¡Todos mis chamacos! ¡Los primos! ¡Bruz! ¡Las seis oriendes! ¡Allá en San Juan de Quismanalgo! ¡Fuera se selló! ¡Fuera se selló! ¡Venga! ¡Dale el cielo! ¡Dale el sabor! ¡Nueva York! ¡Caña Viral! ¡Fuera y diciembre! ¡Las momeras de Nueva York! ¡Peto Gutiérrez! ¡Ruiz Gasper! ¡Panel Productions! ¡Venga! ¡Mi compañero! ¡El Pachuco! ¡Tono Chano de Bruns! ¡Y a mí de 40 años! ¡Llego en mis cejanos! ¡Yesenia! ¡Leijado Joan! ¡Un palazo para mis chamacos! ¡Oh! ¡Y la capital del mundo! ¡Échanes mi Yesi! ¡Por supuesto! ¡A nuevo! ¡Continuamos hoy en esta fiesta! ¡Damas y caballeros! Gracias.